Se botó la marquesina, mire, ya la pestaña, ya se botó de esta. Allá quedó la marquesina, ahí. Aquí voy para adentro para enseñarle lo que se hizo allá adentro de la tarima. Ya me enseñé la marquesina ahorita, la tarima de aquí, me llama el puño, hay que dejarla limpia, va sin clavos, y limpia la madera, y concreto y todo, entonces se lleva un poquito de, pero ahí usted puede ver que, eh, ahí ya está toda la tabla perchada, la que se quitó hoy, ahí está, eh, quedó bien, ah, y ahí tengo todo lo que es la, la madera, algo oscuro, porque ya cerramos, pero, ahí, como usted puede ver, eh, no se mira, no sé por qué, no se mira, no importa, no importa. No, peor que no va a ver, eh. Pero la lámpara está, ahí está. Ahí está, mire, te va a salir la fresca, porque hoy se quitó la, la madera. Ahí vamos quitando lo que es la madera. Para la mañana, primero que termina toda la madera, ya nos pasamos a, a los tallados, como le había dicho, eh. Ahí es su lámpara, está la caja para, ya después, después de la lámpara, ya. Bueno, ahí está, solo se hizo, pero, ahí está la cosa. ¿Listo? ¿Listo?